Bueno, realmente los salvadoreños en reiteradas ocasiones en las diferentes encuestas de opinión pública en las cuales se ha preguntado acerca del régimen de excepción, primero han manifestado a estar de acuerdo y en segundo lugar esos mismos salvadoreños han dicho que en sus comunidades, que en sus colonias las pandillas ya no están. Sin embargo, la oposición siguió con una agenda de no solamente querer desestimar el trabajo que ha realizado el Gabinete de Seguridad dirigido por el presidente Nayib Bukele o el apoyo que se ha hecho desde la Asamblea Legislativa, pero ahora ya a casi un año de acercarnos a la primera vez de que el régimen de excepción fue aprobado desde esta Asamblea Legislativa, por supuesto también a solicitud del presidente Nayib Bukele, donde ya sumamos 296 días sin homicidios y 196 días también en lo que va de todo el régimen de excepción, pues no les ha quedado más que aceptar esta noción popular que de hecho ya los salvadoreños venían reiterando y si bien es cierto, ellos ahora tratan de decir que las pandillas ya no están en el territorio y bastaba realmente con ir a cualquiera de las comunidades peligrosas, bastaba con ir a preguntarle a la señora que vendía tortillas en la campanera, bastaba con ir a preguntarle a la madre que no podía llevar a sus hijos a otra escuela y que vivían en el distrito de Italia, bastaba llegar a una de las comunidades más estigmatizadas de nuestro país para saber que realmente este problema de la inseguridad y sobre todo de las pandillas también ha sido enradicado de nuestro país, pero todavía no de la manera en que el gobierno y también los salvadoreños esperamos. Nosotros vamos a continuar trabajando hasta que no quede ningún pandillero en este país, si bien es cierto hay algunos cercos que han sido establecidos en algunos municipios, sabemos que todavía el control de las pandillas ya no está de la manera en que tradicionalmente nosotros la habíamos conocido, sin embargo todavía quedan algunos rasgos de pandilleros o vestigios de estos pandilleros y por lo tanto vamos a seguir apoyando las medidas hasta que los salvadoreños nos lo pidan, hasta que el presidente Nayib Bukele también junto con su gabinete de seguridad así lo consideran pertinente porque al final son ellos quienes están manejando esta política pública del régimen de excepción gracias de verdad a los salvadoreños honestos que han apoyado desde un primer inicio las medidas y por supuesto también seguirle diciendo a estos medios de oposición que ya dejen esa agenda que lo único que trata de generar es desestabilización y seguirle mintiendo a los salvadoreños. Quiero aclarar que su discurso de la oposición se ha caído totalmente y no les ha quedado más que la palabra sería la oposición reconoció el triunfo que está teniendo el presidente Bukele en la nueva asamblea contra las pandillas. Los salvadoreños lo hemos manifestado, los números han demostrado que las estrategias no se han equivocado sino que todo lo contrario han permitido que ahora los salvadoreños estemos viviendo en un país lleno de paz, lleno de seguridad y por supuesto que todavía el camino sigue y por lo tanto vamos a seguir desde esa asamblea apoyando estas y otras medidas que nos han permitido tener ya casi 300 días sin homicidios en todo lo que va de la gestión del presidente Nayib Bukele.